Administraciones van y vienen sin que alguna realice la demolición de los edificios en mal estado que se encuentran en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, los cuales representan un gran riesgo para los peatones y automovilistas, debido a que no cuentan con señalamientos que alerten a la ciudadanía del riesgo que representan. Eleodoro Caballero Valencia, regidor de Seguridad Pública Vialidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, dio a conocer que presentará a los concejales una iniciativa en la que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se exhorte a los propietarios de estas casas a realizar la demolición o rehabilitación de las mismas y de no recibir respuesta por parte de los propietarios, realizar un proceso jurídico a fin de que estas propiedades queden a disposición del municipio de Oaxaca de Juárez y en ellas se construyan edificios de uso público. Notifiquemos en primer punto al propietario de ese bien inmueble, si pasado transcurrido determinado tiempo el particular no lleva a cabo las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo, podamos hacer que ese bien forme parte de la propiedad del municipio, para que este pueda utilizarlo para otro tipo de uso, para un uso público, para construir algún edificio para el municipio de Oaxaca de Juárez, vamos, que tenga algún tipo de utilidad y de beneficio a la comunidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.